Música 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 ¡Aquí salen un cachillo de pie! 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 se pone grave ese huella que sube el gringo borracho que se siente ser feliz solamente cuando tomas no llenar esperación porque únicamente es mío por eso es que no abandonas y es que siempre has sido así lo que quiero lo consigo a tu corazón porque dormiré con otra y tú soñarás y tú soñarás conmigo te lo dije en corazón quien las tigas dejaron siempre tiene su castigo dime cómo quieres que te explique que por más que quieres y conmigo es yo ya no vuelvo contigo la verdad si no eres riendo por haberte conocido vete porque causas penas que acá yo que en realidad tienes problemas cuando quieres que te pague y solo quiero que te la rieguen te lo doy en efectivo no 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 Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Si hoy amor vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Por haberte conocido Dime cómo estás, te la quedas Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te la diga Se lo doy Estaba bonito por recorrido Bueno, muchas gracias a todos los españoles Muchas gracias a todos los españoles Un aplauso para los novios Bueno, pues muchas gracias Buena aventura Para la novia Nina Para Nina Y también Por eso, para Nina la novia No Para Nina la mamá Para la mamá de la novia Nina Una buena aventura Dime jornada ¡Hasta allá venga! 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 la harina y que diría que no subiste más que te diría que sin te diré que no Sólo me engañarás, me insistirás, sólo sufrimiento me enviará Y ese cruel desprezo me volverá Aunque después de tu sueño te sigo amando ¿Quién sabe cuando te puedo olvidar? El ilusional está vindo contigo ¿Quién sabe cuando te puedo olvidar? 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 A un beso en el dolor y a un beso en el mar Quiero saber por qué te voy a mirar No quiero observar el camino por ti No quiero observar el dolor y a un beso en el mar No quiero observar el dolor y a un beso en el mar